Llegas y me elevas al cielo y me llenas de besos y me dices te quiero corazón Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Si todavía mi ego no se recupera no quiero conocer a nadie me da miedo que me duela Porque estás que te vas y 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 no te has ido No me vuelvo a enamorar Totalmente padre que... No me vuelvo a enamorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!